Y esta es la súper recomendada. ¿Te gustaría compartir las ideas, sentimientos y pensamientos a través de un podcast? Pues es muy sencillo. Si no has oído hablar de Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Te diré por qué. Anchor es gratis y además tiene herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Sin tanto rollo. Anchor distribuye tu podcast por ti para que se pueda escuchar en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin una audiencia mínima, con tus ideas y creatividad. Y Anchor como tu aliado es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Grabas, editas y distribuyes. Y además puedes ganar dinero con tu podcast. ¿Qué esperas? Descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a Anchor.fm para comenzar. Download the free Anchor app or go to the Anchor.fm to get started. Te lo dice Nelo. Ahora escuchas La Recomendada con Nelo Ceballos. Lo mejor de las series y películas por streaming y en cartelera. Hola, ¿qué tal? Nelo, te saluda tu amigo Virlán García. Te quiero mandar un fuerte abrazo y muchas felicitaciones por tus 30 años de trayectoria viejón. Te mando bendiciones, éxito y puro para adelante. ¡Ánimo! Nelo Ceballos, soy tu amiga Majo Aguilar. Muchísimas felicidades por 30 años de carrera que no se dicen fácil. Te deseo todo lo mejor y muchísimos abrazos. Quiero felicitar a Nelo Ceballos por sus 30 años de trayectoria con muchísimo cariño y con muchísima pasión haciendo lo que hace el viejo. De parte de tu amigo Luis Ángel de Franco. ¡Ánimo! Hola, soy Nelo Ceballos y esta es La Recomendada con lo mejor de las series y películas por streaming y en cartelera. Si estás buscando una película de terror diferente, escatológica, sangrienta y que en serio sí te puede dar pesadillas o por lo menos un poquito de escalofríos de ñañaras, tienes que ver el Medium, esta sensacional película de terror tailandesa del director Banjompi Santanakum, que nos trae una historia espantosa, horrorosa, aterradora, brutal, cautivadora y provocativa. O sea, no que esté chafa, sino todo lo contrario. Una historia de crisis de fe, de creencias, ese momento en donde dudas y no tienes que dudar. Bueno, una historia impresionante sobre la herencia de una chamán en la región de Aysan, en Tailandia, lo que podría estar poseyendo a un miembro de la familia. Oígame, no, pues resulta que ellos creen que una diosa la está poseyendo y resulta que, pues todo parece indicar que no es así. Una película de posesiones espirituales malignas. Y no quiero hacer spoilers, pero Narilla, Gulbó Kolpek, la protagonista. Uf, mis respetos, qué papelazos se avientan. Esta chavita, de verdad, está impresionante. Desde el proyecto de la bruja de Blade, no había visto ni sentido algo tan profundo. Una propuesta estética que este nivel tiene de hiperrealismo. La verdad, el director lo maneja como un documental de ficción, como en la bruja de Blade. Pero no, hombre, los de la bruja de Blade se quedan, pero súper atrás. Hasta parece que estoy en Puentejula. Bueno, mira, ya con eso te dije todo. Tienes que verla porque está espantosa. Mira, es la película de exorcismo más espeluznante que he visto. Así te la pongo. Y por Netflix, algo mucho más like, así sin tantas calorías y baja en sodio. Los Incompatibles 2. Una película francesa de acción, aventura, sarcasmo, comedia. Dirigida por Luis Letirriano, la historia es que después de una década, dos policías que no compaginan, pues deben de investigar juntos un asesinato en un pequeño pueblo francés. Y ahí es en donde se da una gran conspiración. Y esta es, de alguna forma, la segunda parte, pero sin llevar una continuación histórica, de una película del mismo nombre del 2012. Es una comedia, no hay nada así súper guau en esta historia. Pero bueno, me gustó mucho la persecución de la Homer. Y en general está divertida, está entretenida, muy agradable para pasar el rato, muy contemporánea. Por Netflix, Los Incompatibles 2 hace cuenta que es como arma mortal y duro de matar, pero francesa. Y por Netflix, El Asedio de Silverton. Esta película de acción, crimen, drama, basada en hechos reales o inspirada, mejor dicho, en hechos reales, nos cuenta la historia en los años ochentas de un grupo radical de revolucionarios que provocan atentados contra las instituciones de gobierno. Un gobierno, por cierto, muy racista. Y después de una persecución en automóvil a alta velocidad contra la policía, esto después de que sale mal una misión de sabotaje, pues este trío de revolucionarios termina buscando refugio en un banco sudafricano en Silverton, Pretoria, tomando al banco y a sus clientes como rehenes y exigiendo la liberación de Nelson Mandela a cambio de la liberación de los prisioneros y de la rendición. Toda esta historia provoca el movimiento para la libertad de Nelson Mandela. Es una película entretenida de suspenso acción drama por Netflix, El Asedio de Silverton. Y una muy singular serie de comedia. Tú no sé si recuerdas a Austin Powers, al Dr. Evil. Bueno, pues Michael Myers crea El Pentadirato. Una comedia sumamente irónica, sarcástica, de humor intensamente social, con una historia sobre una organización secreta que debe ser expuesta por un periodista canadiense. Matt Myers es canadiense y de alguna forma, pues se burla de la sociedad, de los espectadores. Y entre tanto, pues este periodista canadiense se ve envuelto en una misión para descubrir la verdad. El Pentadirato no es una idea nueva de Matt Myers. Ya en 1993, Matt Myers en la película Una Novia Sin Igual menciona al Pentadirato. Y este Pentadirato era dirigido por cinco personas y eso lo retoma en esta serie. Claro, esta película de Una Novia Sin Igual trata de otra cosa en donde no tiene nada que ver con las conspiraciones. Pero bueno, él, Mike Myers interpreta a un coheta de San Francisco que le tema el compromiso y sospecha que su novia puede tener una habilidad especial para matar a sus parejas. Bueno, pero esa es otra película y en esa película El Padre de Charlie menciona esta teoría conspiranoica. Bueno, si te gusta el humor negro y si te gustó Austin Powers, tienes que ver esta serie que los fans más oscuros de la Dark White dicen que es como un spin-off del regreso de Austin Powers vs. el Dr. Evil. Es comedia al estilo Mel Brooks, clásica comedia de los años 80s y 90s, pero que sigue funcionando. Y por supuesto, sigue encartelada Doctor Strange del Metaverso de la Locura, una muy singular película. No es la mejor de todas, sin duda. Tiene lo suyo, es importante para poder construir todo lo que sigue. En lo particular me sigue gustando más a Mulan, pero bueno, ya sabíamos. Lo que veríamos, sin duda la parte más emocionante son los cameos y cómo Marvel le apuesta todo al Metaverso y a ese complejo sistema de sistemas y constructo de posibilidades infinitas. Y hay dos escenas post-creditos, la última nada más porque sí, o sea, porque el director podía hacerlo y quería hacerlo. Ahí la tienes, Doctor Strange en el Metaverso de la Locura, para que la vayas a ver y disfrutar en el cine. Finalmente, Sonic 2 la película, vemos una vez más a Jim Carrey haciendo lo mejor que sabe hacer, entretenida para los peques, divertida y dicen por ahí que es la última producción de Jim Carrey. Bueno, pues a ver qué ocurre, dice que se retira del cine. Vamos a ver qué pasa. Sonic 2, una divertidísima película, obviamente infantil, pero que bueno, tiene lo suyo también. Y caballero Luna, Oscar Isaac recientemente explicó lo del hipopótamo en Moon Knight y dijo a la revista Empire en febrero del 2022, hace como cuatro meses, que invitó a su vecino Ethan Hawke a interpretar el papel de Arthur Harrow en Moon Knight, después de toparse con él en una cafetería en Brooklyn durante la pandemia del COVID. Bueno, pues ahí Ethan Hawke es invitado por Oscar Isaac, que es productor ejecutivo de la serie. Y además, para las escenas en las que Steven y Mark interactúan entre sí, en lugar de que Oscar Isaac intentara actuar contra un sustituto de la pantalla verde, un extra, Marvel contrató al hermano de Isaac en la vida real, el periodista y actor Benjamin Brock Diamond, Hernández, para que sirviera como su doble, como una forma de ayudar a Oscar Isaac a actuar frente a sí mismo. Bueno, van saliendo a la luz los Fun Facts de Moon Knight, pero sin duda nos van a ayudar a entender un poco más la construcción del personaje de la serie y de lo que posiblemente venga después. Ahí late, caballero Luna sigue estando disponible por Disney+. Gracias por permitirme estar contigo un ratito. Soy Nelo Ceballos y esta es la recomendada con lo mejor de las series y películas por streaming y en cartelera. Y antes de irme, quiero enviarte un saludote, un saludote muy fuerte a ti que me escuchas en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Israel, Brasil, Canadá, Perú, Arabia Saudita, Alemania y por supuesto en México. Pásate un día colosal, un día de película. ¡Chao!